Hoy durante la clausura de las sesiones extraordinarias en el Consejo de Medellín, algunos corporados y la propia administración expresaron su preocupación ante la llegada de venezolanos a la ciudad. La Alcaldía de Medellín le pidió al Gobierno Nacional que defina la condición bajo la cual deben ser tratados los venezolanos que se están asentando en la ciudad. Nosotros en la Secretaría hemos reconocido inclusive personas que están dedicadas a labores informales que han sido víctimas y así no lo han reportado de explotación laboral por algunas comerciantes, algunas personas que los están utilizando y están aprovechando y esto es una trata de personas. La preocupación no es solo de la Alcaldía de Medellín, también del empresariado antioqueño que con el paso de los días suma más hojas de vida de venezolanos que desean trabajar en la ciudad. Hay clínicas que están contratando irregularmente a los venezolanos como anestesiólogos o especialistas, sucedió una época con cubanos. En Medellín se estima que han llegado cerca de 20 mil venezolanos en los últimos meses y que buena parte de ellos están trabajando de forma informal en el centro de Medellín. De los cuales ya el 7% se están tomando las calles del centro de la ciudad de Medellín como ventadores ambulantes ilegales. Del tema se hablará en una de las sesiones ordinarias del Consejo de Medellín. El periodo inicia este jueves 1 de junio y finaliza el 31 de julio.